Bueno, y muchas mujeres no pensarían en vestir totalmente de blanco, sin embargo, hoy queremos invitarle a que se atreva a lucir este tono fresco, angelical y elegante. La asesora de imagen Sharon Mora nos trae una propuesta conocida como Total White o Código Blanco, que consiste en elegir atuendos que incluyan solo prendas blancas. Sharon, buen día, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Estamos aquí, muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de estar una vez más por acá. Bueno, y se viene toda de blanco. Exactamente, venimos acá como en representación del tema de una vez. Yo creo que es, ¿verdad? El color es maravilloso porque además combina con todo, como accesorios dorados o plateados, por ejemplo. Exactamente, es súper versátil, es muy bondadoso y además es muy femenino, tal vez uno de los colores más románticos y también es un color que podemos combinar con cualquier otro color si le queremos dar como un poquito más de tono al atuendo. Entonces, vamos a ver opciones súper bonitas y para diferentes actividades. ¿Por qué el color blanco como protagonista? Ok, realmente es un color que no pasa de moda, es un color muy romántico como lo decía anteriormente y que además a la mujer la representa muchísimo, ¿verdad? Por esta parte como muy angelical y todo. Acá actualmente está muy de tendencia este tipo de saquitos, blazers sin mangas, cortitos en conjunto y bueno, quisimos traer uno para mostrárselos a las televidentes. Incluso lo podemos utilizar con alguna blusa camisera por debajo, ¿verdad? Porque ves que queda un poquito cortito, tal vez en la parte del frente. Entonces, por ejemplo, si este atuendo lo queremos utilizar para un día de oficina, para una actividad tipo cóctel donde tenemos que ir un poco más formales, por ejemplo, algo de trabajo. Entonces, perfectamente lo podemos estilizar con una camisera por debajo y se va a ver muy bien. También lo que es, bueno, ahorita lo que son los zapatos, las transparencias que llegaron para quedarse y realmente son un complemento si no queremos añadirle nada más. Entonces, le pusimos un elemento diferenciador a este atuendo que es el bolsito de Animal Print, ¿verdad? Que hace totalmente como el acento de ese atuendo y que entonces vamos a complementar, por ejemplo, los aretes, las pulseras y por supuesto el calzado para que haga una combinación y una armonía en este atuendo. Entonces, bueno, esa es una propuesta que nosotros les traemos como para también eventualmente, esto es un set, pero eventualmente también pues una de las bondades que tiene cuando compramos cosas en set es que podamos utilizar incluso este saquito con jeans, lo podemos utilizar con otras prendas de abajo y pues ya sacar el muchísimo provecho y el pantalón también, ¿verdad? Lo podemos utilizar con otras atuendos y que en realidad sea una muy buena inversión. Ambas piezas por separado, se les puede sacar el mayor provecho. Y es un tono ese Sharon que también se ve lindo en todo tipo de piel. Sí, exactamente. Realmente lo que nosotros tenemos que jugar es, por supuesto, con lo que son el maquillaje, también un poco como hablábamos de los accesorios. Para este año viene mucho lo que son los maxi collares, las cosas como grandes, aretes grandes. Entonces, realmente podemos nosotros utilizar para darle un poco de acento y un poco de tono. Acá utilizamos unas sandalias color camel porque realmente hacen una combinación preciosa. Esto es un atuendo tal vez va de verano para alguna actividad casual en la mañana, incluso como hasta las 2 de la tarde lo podríamos utilizar. Un fin de semana y realmente incluso hasta para actividades en la playa también podría ser ideal. Y bueno, como nosotros nos gusta, en este caso, por ejemplo, la pulsera tiene el dije que es bastante llamativo e igual podríamos incluso ponerle algún fajón para añadir un poquito más de color al atuendo. Entonces, bueno, esta es una propuesta que traemos como para alguna actividad así como más casual o de amigas que perfectamente podemos llevar. Sí, claro, el blanco en la playa nunca falla, ¿verdad? No, nunca falla. De hecho, bueno, a veces nos preguntan cuándo lo podemos utilizar. Bueno, realmente, por ejemplo, o cuándo no debemos de utilizarlo. Por ejemplo, en una boda, cuando nosotros nos invitan, yo creo que es una de las excepciones para el blanco. Fuera de eso, en realidad es un color que tanto de día como de noche lo podemos utilizar y sacarle provecho. Por ejemplo, este atuendo que viene con esta flor que ahorita para este 2024, este tipo de flores vienen muy fuerte tanto en collares como en accesorios como pulseras, también en la propia ropa, en los cuellos de las blusas, de los vestidos. Entonces, ese es un elemento que lo vamos a ver muy fuerte durante esta temporada. En este caso le quisimos poner color rojo para que realmente veamos un contraste mucho más notorio que en los atuendos anteriores que realmente le dimos como una monocromía al outfit. En este realmente nosotros utilizamos un color rojo, tanto aretes, el collar, las pulseras y el zapato para que hagan igual armonía, pero que sí tenga un acento el atuendo completamente. Y los accesorios, por ejemplo, ahora hablábamos del dorado, el plateado, ¿combina perfecto con el blanco? Correcto, lo podemos utilizar y para este 2024 una de las ventajas que tenemos es que podemos utilizar los combinados, ¿verdad? Podemos utilizar el dorado y el plateado juntos. Entonces, eso es algo que viene muy de tendencia y que pues entonces con el color blanco también lo podemos llevar perfectamente, ¿verdad? E igual como en esta ocasión que estamos elevando el outfit con colores un poco más llamativos, que le den acento, que sean totalmente distintos a los anteriores que eran como más neutros. Ok, y ahora vamos a ver esta otra opción que es, ¿este es un vestido o en agua? Es una falda pisada con una blusa que tiene esto, bueno, digamos, muchas ventajas. Parece vestido, ¿verdad? Parece un vestido, correcto, pero en realidad es una falda. Entonces, como le decíamos, ¿verdad? La ventaja de que podemos sacarle provecho, de que lo podemos utilizar con otras combinaciones. En este caso, la blusa en cuello V que nos ayuda a estilizar muchísimo. El cuello V ganador es el cuello que nos puede servir a todas las chicas independientemente de nuestro tipo de cuerpo porque nos va a estilizar. Y entonces, si tenemos hombros grandes, pecho prominente, entonces podemos utilizar este cuello y nos va a estilizar. Las mangas agullonadas se le van a recomendar a las chicas que tengan hombros pequeños para que no les dé más volumen. Y en este caso lo combinamos con estos zapatos con brillo. Entonces, para alguna actividad, por ejemplo, ya de tarde-noche, alguna actividad tipo cóctel, donde ya nosotros el código. Por ejemplo, hay actividades que el código de vestimenta es blanco. Algo que hablaba ahora de las bodas, que no se debe de utilizar blanco. Importante es, obviamente, las excepciones. Generalmente, cuando vamos a alguna boda en la playa, a veces nos solicitan, por el contrario, que todos los invitados vayan de blanco. Entonces, también, pues, por supuesto, algunas de las opciones que estamos presentando hoy podrían ser ideales para alguna actividad así, ¿verdad? Pero, prácticamente, cuando es boda, es solamente, a menos, solo si el código de vestimenta lo solicita. Ok, perfecto. Bueno, vamos con este enterizo que está también hermosísimo. Sí, espectacular. Claro, tiene una ventaja y es que trae, tal vez, Helen, si nos ayudas a girarte la espalda, este trae el elástico en la espalda. Entonces, nos ayuda a que, dependiendo del tamaño de nuestro busto, se ajuste de forma perfecta. También, este tipo de cuello, pues, ¿verdad?, como hablábamos ahora, que es el de corte princesa, nos ayuda a estilizar. Le pusimos este collar en cascada, lo que hablaba ahora. Ahora, perfectamente, los atuendos blancos nos permiten utilizar maxi collares y darle mucho acento a los accesorios. Entonces, podemos complementarlo de una manera, pues, como muy rica, ¿verdad?, que le podamos sacar muchísimo provecho a los accesorios. Y le mantuvimos igual lo que son los zapatos neutros, pero, perfectamente, también podríamos utilizar zapatos un poquito más con un tono diferenciador y combinarlo con los accesorios también. Me encanta el detalle de los tirantes. Sí, los tirantes, exactamente. ¿Qué nos permite este tipo de tirante? Utilizar brasier, ¿verdad? O también podemos usar copas, el body tape, que también, actualmente, es una muy buena opción, porque, distintamente, si tenemos mucho o poco gusto, a veces, las chicas con las copas no sienten que les dé como firmeza. Y el body tape es una muy buena opción. Hay de diferentes tonos y, realmente, nos puede ayudar en este tipo de atuendos, que no usamos brasier, si no queremos usar brasier. Charon, ahora que usted menciona la ropa interior, bueno, en este caso, las copas. Pero, ¿cómo debe ser la ropa interior cuando usamos blanco? Eso es un, bueno, súper importante esa pregunta que acabas de hacer. Siempre que vamos a usar blanco, debemos de evitar la ropa interior blanca. Ok. Que, digamos, muchas veces las personas tenemos esa idea de que, bueno, si me voy a vestir de blanco, entonces utilizo ropa interior blanca. Y, por el contrario, debemos de utilizar ropa lo más similar a nuestro tono de piel. ¿Verdad? Buscar un, el, el bloomer y el brasier que sean lo más similar a nuestro tono de piel, para que así no vaya a haber contraste. Porque si el blanco de la ropa interior es un poco más blanco que el que estamos utilizando en la ropa, se va a ver más bien muchísimo más. Ok. Entonces, se va a notar mucho. Entonces, más bien, para que no se vea, lo que tenemos que utilizar es, si somos morenitas, pues la ropa del, del color de la piel, un poquito más oscurita. Y, si somos un poquito más blanquitas, color nude, un poquito más clarito, pero siempre buscar ropa interior que se asimile lo más a nuestro tono de piel. Y sin costuras. Sí, preferiblemente sin costuras, sin encajes también. Ajá. A menos de que el propósito sea que se vea el encaje, ¿verdad? Pero sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque van a tener un poquito de transparencia. Entonces, por supuesto que sí, lo ideal, ¿verdad? Incluso si queremos, si la prenda es muy, muy, es delgadita, pues también es como tal vez ponernos como un tipo de faja o alguna. Pero siempre buscando el tono de piel, más cercano a nuestro tono de piel. Hay unas fajas, ¿verdad? Como color piel, que son sin costuras. Exacto. Ideales para este tipo de vestidos, por ejemplo, o pantalones. Exactamente, si queremos utilizar, exacto, porque si queremos utilizar un vestido un poquito más ajustado, entonces lo que utilizamos es precisamente este tipo de faja que es totalmente sin costura, igual que el bloomer puede ser totalmente sin costura. Ok, ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos otro set que nos presenta Sharon. Sharon y Sharon, ¿el blanco se puede utilizar tanto en actividades de día como para noche? Sí, digamos, por ejemplo, es dependiendo del tipo de tela, de los accesorios y también del corte. Porque, por ejemplo, el palazo que vimos anteriormente o la falda que he estado utilizando, la cuarta modelo, perfectamente con los zapatos brillantes y todo eso, pues nos puede... Ajá, exactamente. Y si tenemos una actividad tipo cóctel, también lo podemos utilizar. Pero, por ejemplo, hay atuendos como el que he estado viendo la modelo anterior, que era una náhuatl de mezclilla, un crop top, pues muchísimo más casual. Eso ya para la noche no, ¿verdad? Eso son como más para el día. O este que ella está utilizando, que es exactamente como para playa o para ya un domingo, una actividad en la mañana, un brunch o una cuestión así. Ese perfectamente sí lo podemos utilizar, pero ya para la noche, ¿no? Entonces, va a depender de la tela y, digamos, de los elementos que le estamos poniendo. Y es que sí, al usar blanco podemos jugar muchísimo con los accesorios que vayamos a colocarnos. Exactamente. El calzado y todo lo demás se vuelven protagonistas totalmente. Ok. Gracias, Sharon, por acompañarnos esta mañana aquí en Buendía. Ella es la asesora de imagen Sharon Mora. Si usted desea más información, la puede contactar en el WhatsApp 88884476 o en sus redes sociales en Instagram y en Facebook como Limón y Sal Boutique. También en su sitio web www.limonysalcr.com. Gracias, Sharon. Con todo el gusto. Gracias a ustedes. Y gracias a los modelos también, que se ven preciosos. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.